Una vez quitado el silencioso, ahora vamos a quitar la bufanda, el tubo de escape Para eso vamos a quitar los dos tornillos que hay aquí, uno y otro Lo primero, luego nos quedará este de aquí y nos quedará este de aquí Uno, dos y esos dos, cuatro Bueno, una vez quitado el tubo de escape, ahora lo que voy a hacer es lo voy a lijar un poquito Le voy a dar óxido para que se quite toda esa capa de óxido Dos manos de óxido, hay que dejar en unas entre tres y cuatro horas de secado entre capa y capa Para luego ya pintarlo con pintura negra térmica, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer, ahí tenemos tanto silenciador como bufanda Y ahora lo lijo un poco y luego óxido